Imagínate lo horrible que ha de ser encontrarte captivo lejos de las personas que más amas. No solo eso, sino que estas personas estén en peligro de muerte y tú no puedas hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es pensar que nunca los podrás ver de nuevo y que la última vez que estuviste con ellos fue en efecto la última. Bueno, así estuvimos la mayoría de migrantes en Japón durante los últimos años. Mientras nuestras familias sucumbían a los daños causados por COVID, el gobierno japonés nos restringía severamente la oportunidad de poder salir del país y regresar a nuestras familias. Para continuar, primero déjame mostrarte en orden cronológico las acciones que el gobierno japonés tomó en contra de la propagación del virus. En enero 31 del 2020, Japón prohibió la entrada de extranjeros que pasaban por la provincia china de Hubei. Esta fue la primera prohibición de entrada impuesta debido al virus. La prohibición se amplió gradualmente a 24 países hasta finales de marzo. El primero de abril, menos de un mes después de que la propagación de COVID fuera declarada pandemia, Japón detuvo las entradas en el país de ciudadanos extranjeros, incluidos residentes extranjeros de Japón. Un total de 73 naciones, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, perdimos el derecho de salir o regresar a Japón. Para el 14 de mayo del mismo año, Japón amplía su prohibición de entrada para cubrir un total de 100 países y regiones. Agosto 28, la prohibición se amplió a 159 países y regiones. No fue hasta el 1 de septiembre de ese año que Japón levanta la prohibición de reingreso de los residentes extranjeros tristemente verados fuera del país. Primero de octubre, Japón levanta su prohibición de entrada de los extranjeros profesionistas que planeaban reubicarse en el país. Para concluir ese año, diciembre 28, Japón volvió a ampliar una prohibición de entrada a extranjeros no residentes, incluyendo profesionistas y negociantes. Durante ese año, el 2020, mi familia en México estaba muy asustada ya que el virus seguía invadiendo nuestro pueblo. Gente cercana continuaba perdiendo la batalla y por poco casi perdemos a mi hermano. Sin embargo, yo seguía sin forma de poder viajar para estar con mi familia en los momentos de horror. En Japón, durante esta etapa, los casos se documentaban significantemente bajos y varias de las empresas decidieron cerrar. Por lo tanto, mi preocupación era más por la salud de mis seres queridos en Estados Unidos y México. Llegó enero 14 del 2021 y lo que parecía ser un indiscriminante sistema de prohibiciones que solo parecía imponerse contra los no japoneses, por fin se adapta a todos los viajeros. Japón suspendió un programa de viajes de seguimiento de negocios con algunos países y exigió a todas las personas que llegaban al país que se pusieran en cuarentena durante 14 días, incluyendo ciudadanos japoneses. Llega noviembre 8, Japón abre sus fronteras a estudiantes extranjeros, pasantes y otros viajeros de negocios. Sin embargo, los residentes promedio no podíamos viajar por muchas razones. Las reglas y cuarentenas no nos permitían viajar sin perder nuestros trabajos. En estas fechas, mis familiares en Occidente ya habían pasado por lo peor y todo parecía estarse relajando un poco. Para noviembre 30, Japón prohíbe la entrada de ciudadanos extranjeros no residentes después del descubrimiento de la variante Omicron altamente contagiosa. Fue aquí donde me contagié por primera vez y casi me carga el payaso. Mis síntomas estuvieron algo fuertes y me tomó varios meses recuperarme del daño respiratorio y neurológico. En pocas palabras, quedé medio pendejo. Déjeme aclarar que para estas fechas ya había recibido dos vacunas, siendo que si no fuese por eso, yo ya estuviera jugando póker con cantinflas. Avanzando al siguiente año, el 1 de marzo del 2022, Japón empezó a permitir que los extranjeros que llegaran con fines distintos al turismo entraran al país. Por ejemplo, empresarios, negociantes y alguno que otro empleado especialista. Para el 1 de junio, Japón aumentó el límite de llegada diaria a 20 mil personas. El 10 de junio, se abrieron fronteras a turistas con visitas guiadas. Aquí surgieron muchas víctimas de empresas de turismo que ofrecían servicios mediocres por costos excesivos. Si eres extranjero y te gustaría viajar a Japón como turista, te aconsejo que te ahorres los disqueguías de turismo y mejor, ahorrate tu dinero invirtiendo en un póker wifi, ya que Google y Google Maps han sido el más valioso recurso garantizado por todos los que ya hemos pasado por esto. Bueno, pero si en verdad lo que prefieres es un guía que te adapte a su limitado y apresurado tour, te aconsejo que de perdida escojas a una japonesa de pechos grandes de preferencia, sin importar que no le entiendas ni madres. Enhorabuena, septiembre 7 llegó y gracias a San Felipe de las Tunas, se eliminan las costosas pruebas de PCR previas a la llegada para los viajeros que han recibido tres inyecciones de una vacuna aprobada. Japón también aumentó el límite de llegada diaria a 50 mil personas y permitió la entrada de turistas extranjeros en excursiones no guiadas. Aquí aproveché para ver a mis familiares y viajar a Occidente repentinamente. La última vez que tuve la oportunidad de regresar a México y ver a mis padres fue en el 2017, ya hace cinco años. Al igual que miles de extranjeros, nuestros planes de viajar en el 2020 fueron congelados hasta este día. A pesar de que miles de extranjeros siguen con resentimiento por las tan extremas medidas tomadas por el gobierno japonés, hay algunos que sienten todo lo contrario. Por ejemplo, escritor Tracy Jones, de origen estadounidense, residente de Japón, estaba en proceso de mudarse de regreso a Estados Unidos junto con su familia cuando se cierran las fronteras japonesas de repente. En ese momento, el número de infectados había llegado a mil y tan solo una muerte confirmada. Mientras Estados Unidos reportaba miles de muertes confirmadas, Japón tan solo tenía 100. A pesar de estos espantantes datos, la familia de Tracy Jones seguía intentando salir de Japón. Esto se debía a que él siendo afroamerinegro y su esposa japonesa, temían de que su hija de piel morena sufriera de lo mismo que el padre por las costumbres homogéneas de los japoneses. Sin embargo, el mundo se caía a pedazos contra el COVID y Japón sorprendentemente se mantenía tranquilo y la disciplina reflejaba estar teniendo efecto positivo ante la pandemia. No solo eso, sino que empezaron a surgir videos de ataques de violencia contra la gente asiática en Estados Unidos. Eso les hizo pensar mucho en la seguridad de su esposa e hija. En conclusión, el mundo parecía ser un infierno fuera de Japón y sintieron en ese momento que el haberse quedado atrapados aquí fue lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Japón fue uno de los países más seguros ante la pandemia? Por favor, me gustaría leer tu punto de vista en la sección de comentarios. Gracias. Según un artículo por Council of Foreign Relations, como la mayoría de países, Japón ha luchado para contener la propagación del COVID-19. Varias soldadas del virus provocaron medidas de emergencia que restringieron las actividades públicas, como cenar en restaurantes y fortalecieron la capacidad de los centros de salud de Japón. Según el Ministerio de Salud del país, casi 6 millones de personas contrayeron COVID-19 y más de 26.000 han muerto. Japón nunca tuvo el alto número de casos de COVID-19 ni de muertes que sufrieron Estados Unidos y Europa. Los Juegos Olímpicos, a pesar de la preocupación generalizada por la salud pública, se gestionaron de forma segura. Las tasas de inmunización superaron rápidamente a las de muchos o de otros países. Hoy en día, el 79% de los japoneses han recibido dos dosis de una vacuna contra el COVID-19. El 20% ha recibido una tercera dosis, el refuerzo. Bueno, hermanos, y ya fuera de yo, de veras me gustaría agradecerles muchísimo la oportunidad que me brindaron para poder visitar a mis padres, ya que tenía más de 5 años que no los veía. Si no fuera por ustedes, que me apoyan con sus vistas, aquí, a través de YouTube, no sería posible o no hubiera sido posible el verlos. Cada vez que ves mi canal, te das like, compartes, participas en la sección de comentarios, de alguna forma me estás apoyando económicamente, en este caso, para darme la oportunidad de viajar hasta México. Y por esta misma razón, es que no pude subir video, ya que quise disfrutar cada segundo con mi familia y mis seres queridos. Perdón por haberlos hecho esperar tanto, pero dos semanas no es lo mismo que cinco años. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindaron. Por favor, deja tu like en este video, compárteme tus pensamientos en la sección de comentarios, y no olvides activar la campana. Suscríbete al canal si no estás suscrito, y comparte con tus compañeros. Gracias. 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 Gracias.